Para nosotros tener esta mesa como un instrumento de trabajo es fundamental para el Cabildo de Gran Canaria porque hoy aquí están sentados no solamente distintas consejerías del Cabildo, como la de Empleo, la de Igualdad, también la de Juventud, sino que también está sentado el Gobierno de Canarias, ayuntamientos, los sindicatos, la Confederación Canaria de Empresarios, también está la Cámara de Comercio y también están los colectivos que día a día en la isla de Gran Canaria trabajan con las personas transexuales. Entonces, el conjugar el conocimiento de todas las personas que se sientan en estas mesas, al final da frutos importantes para sobre todo lo que decía el Consejero de Empleo. Lo que es más preocupante para las personas transexuales, aparte de su lucha diaria, es poder insertarse de manera normalizada en el mercado laboral. Mucha de la temática de esta mesa gira en torno al empleo, a la inserción laboral de las personas transexuales y aparte de todas las bonificaciones y la prioridad para insertarse en determinados planes de empleo, pues hoy, por ejemplo, aquí escucharemos la estrategia que plantea la Unión General de Trabajadores, al igual que en otras mesas que vayamos convocando, después de esta escucharemos a otros agentes que intervienen en este ámbito para seguir avanzando, para seguir dando pasos que garanticen una mayor empleabilidad de las personas transexuales y no solamente quedarnos en el acceso al empleo, sino también en el acceso a todos los ámbitos de la sociedad. Aquí, de todas formas, se trata, como decía, no solamente de hablar del empleo, que es la mayor preocupación, por eso está aquí la Confederación Canaria de Empresarios, la Cámara de Comercio y los sindicatos, sino también de garantizar la normalización en todos los ámbitos de la sociedad de las personas transexuales. Por eso que esté aquí el tercer sector, que esté aquí la sociedad civil organizada, que representa a las personas LGTBI de la isla de Gran Canaria, es fundamental porque conocen mejor que nadie la problemática y, por tanto, a qué tenemos que poner solución desde todas las administraciones que nos sentamos en esta mesa.